Oiga lo ven a mi cartona, a parrandear en diciembre con serranía Jumba jumba, le echemos pa'l campo pues Papi, usted conoce mi cultivo, no mi amor, pues venga se lo muestro Un día me llevo a pasear, mi noviecita pa'l campo, y me mostro la papaya que ya había cuidado tanto Y me mostro la papaya que ya había cuidado tanto También mostro los limones, que yo ahí quedé encantado Oiga si los va a coger, tiene que ser madrugado Oiga si los va a coger, tiene que ser madrugado Mi novia toda contenta, contándome su cultivo Cuando vi su remolacha, ya le había florecido Cuando vi su remolacha, ya le había florecido Ay mi negrita de Capacán, que ese cultivo yo se lo cuido Yo se lo siembro, yo se lo riego, y se lo entrego bien florecido Ay mi negrita de Capacán, que ese cultivo yo se lo cuido Yo se lo siembro, yo se lo riego, y se lo entrego bien florecido Ay, eso, pa' que lo baile todo Pereira Oígalo, don Juan el parrandero Los parranderos de la Florida Hombre, el cultivo es mi novia, tiene cosas muy sabrosas Las guanabanas maduras, me las mostro muy pomposas Las guanabanas maduras, me las mostro muy pomposas Ayer mi novia me dijo, que mi palo era un encanto Y es mi palo de café, que ya se me está secando Y es mi palo de café, que ya se me está secando Yo se lo enterré a mi novia, mi palito en su cultivo Me dijo, negrito lindo, déjelo, ay, que yo lo cuido Ay, mi negrita, venga pa' acá, que ese cultivo yo se lo cuido Yo se lo siembro, yo se lo riego, y se lo entrego bien florecido Ay, mi negrita, venga pa' acá, que ese cultivo yo se lo cuido Yo se lo siembro, yo se lo riego, y se lo entrego bien florecido Negrito, ¿y cómo le pareció mi cultivo? Un poquito seco mi amor, pero ahí se lo dejé abonado y bien remojadito Y pa' todo el corregimiento en la florida, donde tengo el cultivo de mi novia Ay mi negrita, venga pa' acá, que ese cultivo yo se lo cuido Yo se lo siembro, yo se lo riego y se lo entrego bien florecido Ay mi negrita, venga pa' acá, que ese cultivo yo se lo cuido Yo se lo siembro, yo se lo riego y se lo entrego bien florecido